¡Muchas gracias, señor Presidente! Si me lo permite, haré la intervención desde el escaño por las mismas razones que han expresado otros portavoces. Señora Vicepresidenta, los catalanes están tan contentos con su gestión, que es maravillosa, que el 21 les premiarán y les votarán masivamente y todas las encuestas dicen que serán la fuerza más votada. Y además, incluso sospecho que el nuevo Parlamento, por aclamación, le pedirá a usted que venga a presidir la Generalitat. Lo que no sé si están tan contentos los catalanes es de lo que dijo en Girona, con mucha arrogancia, cuando presumió de que han dejado el movimiento independentista sin líderes, que lo han descabezado textualmente. Es una forma peculiar de entender la democracia. Encarcelamos a los adversarios, sobre todo si son de los partidos que pueden ganar las elecciones, y nos quedamos tan tranquilos. Vaya patraña que nos cuentan cuando hablan del Estado de Derecho y vaya farsa que nos cuentan cuando hablan de la separación de poderes, señora Vicepresidenta. A mí me daría vergüenza haber dicho una cosa así, pero usted, por lo que veo, está muy orgullosa. Le hemos dicho repetidamente que, por mucho que nos esforzamos, es imposible descubrir en sus palabras y en sus discursos cuando aborda el conflicto de soberanías que existe entre España y Cataluña un atisbo de grandeza, de generosidad, de visión estratégica o de voluntad de resolución. Sigue decepcionándonos sin que podamos vislumbrar en usted, cosa que lamentamos, la talla de estadista y la altura de miras que debería suponérsele y que, en cualquier caso, la encrucijada histórica y política en que nos encontramos requiere. La solución a nuestro conflicto de soberanías no vendrá de la aplicación del derecho penal, del derecho procesal o del derecho administrativo, sino de la capacidad de exhumar sin prejuicios el derecho político comparado y el derecho internacional para poder encontrar referentes y ejemplos válidos. Podrían y deberían emular a Canadá o a la Gran Bretaña para afrontar conflictos parecidos al nuestro como todo el mundo reconoce, menos ustedes, empecinados en ser la vergonzosa excepción del mundo civilizado, que prefieren comportarse como una Turquía más, aunque el hecho de pertenecer a la Unión Europea no les permite emplearse tan a fondo a la hora de reprimir y retorcer la legislación. En lugar de utilizar métodos de resolución basados en el diálogo, la negociación, la comprensión de la alteridad y, si procede de la mediación, usted habla, actúa y quizás piensa como una jueza de la Audiencia Nacional o como una fiscal, de esas que han cometido el despropósito jurídico de considerar el movimiento independentista catalán, que cuenta con una mayoría absoluta parlamentaria y un masivo apoyo social y ha actuado de forma democrática, pacífica y cívica, como un movimiento criminal. ¿De verdad se puede sostener que la reivindicación y el ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte de la ciudadanía catalana, amparado por el derecho natural de los pueblos y recogido en la Carta de Derechos Civiles y Políticos, suscrita por el propio Estado español y, por lo tanto, incorporado ya a su ordenamiento interno, constituye un acto criminal colectivo que hay que reprimir al golpe de porra y de autojudicial y calificar de delito de sedición o rebelión? ¿Cómo se puede argumentar que en Cataluña se ha producido un levantamiento violento y tumultuoso para subvertir el orden establecido si la única violencia constatable la causaron las porras de los efectivos policiales que su gobierno mandó en contra de ciudadanos pacíficos e indefensos que solo querían votar y los desmanes de los grupos de extrema derecha que ustedes no persiguen como es debido y que, si por casualidad son condenados, les exime de cumplir la condena? ¿Cómo se puede acusar de promover una agitación con fines coactivos a dirigentes civiles y políticos con una acreditada trayectoria pacifista y que siempre han contribuido desde su liderazgo a expresar nuestras legítimas reivindicaciones sin usar ni el insulto, ni la fuerza, ni la coacción? ¿Por qué cree usted que, a pesar de la capacidad de movilización reiterada de miles de personas reclamando derechos que hasta ahora solo han recibido el desprecio o las burlas o las amenazas en Cataluña no ha habido un solo acto de lucha callejera? Yo mismo le daré la respuesta. Porque esos dirigentes, ahora encarcelados injustamente y víctimas de un sistema penal que busca venganza más que justicia, que rezuma espíritu inquisitorial en lugar de ánimo coánime, han impuesto sus convicciones pacifistas a ultranza desde la autoridad moral que ejercen. A pesar de ello, ustedes siguen insistiendo en que en Cataluña el independentismo es violento. Supongo que con la intención de practicar la táctica de la autoprofecía cumplida. Es decir, quieren estimularlo. Tratar el movimiento independentista como un problema de orden público masivo como un fenómeno delictivo gigantesco que hay que atajar aplicando el derecho penal a mansalva constituye un despropósito jurídico colosal, un error político imperdonable y un desprecio a las enseñanzas de la historia, incluyéndola de España. En lugar de hacer política con mayúsculas, ustedes, su partido, bien acompañados por Ciudadanos y el PSOE, han optado irresponsablemente por amenazar, por reprimir, por encarcelar y por disolver las instituciones catalanas apelando al artículo 155, a pesar de que ese artículo no fue concebido para ocupar Cataluña usurpando el poder de su gobierno y de su parlamento. ¿Es consciente, señora vicepresidenta, que el reino de España y su aparato represivo mantienen en prisión a hombres honrados pacíficos de exquisitas convicciones democráticas y dispuestos a llegar a acuerdos provechosos desde el respeto ideológico mutuo? ¿Es consciente que están acusados de delitos como el de rebelión o sedición que solo existen en las mentes de quienes deliran de españolismo visceral y catalanofobia y que muchísimos penalistas acreditados han manifestado que no hay base legal ni fáctica para justificarlos? ¿Es consciente que los autos por los cuales se ha ordenado prisión provisional estuvieron dictados en varios casos interpretando el derecho procesal con criterios restrictivos e impropios de la gravedad de los delitos que se les han imputado? ¿De verdad cree que existe riesgo de fuga o de reiteración de un delito respecto al cual nadie mediadamente sensato podría identificar un indicio de culpabilidad en los encarcelados? ¿No le avergonza que el mismo presidente de la Generalitat y unos cuantos de sus consellas hayan tenido que empararse en la justicia belga para poder recibir un trato justo y ahora puedan circular libremente por Europa mientras en España se les persigue por delitos de supuesta gran gravedad imposibles de homologar por el sistema judicial de cualquier democracia avanzada? ¿Ese es el futuro que nos revela que nos reserva a los independentistas? ¿Exiliarnos a cualquier país europeo verdaderamente democrático para no ser víctimas de una justicia ideológicamente sectaria y politizada como la que sus fiscales propugnan? Permítame hablarle finalmente de Oriol Junqueras nuestro presidente y al mismo tiempo candidato a la presidencia de la Generalitat en estas elecciones ilegítimas a las que a pesar de todo hemos concurrido porque las urnas no fracturan nunca una sociedad y en cambio permiten expresar las divisiones que existen en su seno a la vez que dibujan las mayorías y las minorías capaces de resolverlas civilizadamente. Lo que diré de él podría hacerse extensivo a todos los encarcelados y exiliados pero me centraré en quien conozco mejor y en quien en este momento tiene más posibilidades de presidir el próximo gobierno de la Generalitat según muchos sondeos. Oriol Junqueras es en primer lugar una buena persona y un ciudadano honrado quizás para usted rodeada de tantos delincuentes comunes como abundan en su partido eso es poca cosa pero para nosotros la gente de Esquerra es el principal patrimonio que posee una persona y estamos muy orgullosos de aquí de que así sea. Oriol es además un pacifista militante y convencido un historiador solvente y riguroso y un político que predica constantemente la concordia el respeto a los adversarios el compromiso con el civismo y la necesidad de buscar los consensos más amplios posibles. La cárcel no ha generado en él ni una pizca de rencor y sigue recomendando que sin buenos sentimientos es imposible cerrar pactos sólidos y establecer colaboraciones fructíferas. Predica todo eso desde el convencimiento que Cataluña es una nación diversa y plural ideológicamente socialmente y lingüísticamente donde conviven una gran variedad de identidades todas ellas legítimas. Toda esa pluralidad está convencido pero que no le impide anhelar un futuro común una república soberana dentro del concierto europeo porque la identificación mayoritaria con ese futuro es más importante que las identidades de partida. Como nación que es y se reconoce Oriol considera que Cataluña tiene el derecho inalienable e imprescriptible a autodeterminarse y a decidir libremente su futuro y ha consagrado y quiere consagrar una parte importante de su vida a que pueda hacer efectivo este derecho. Voy acabando. Señora vicepresidenta pueden intentar solucionar el conflicto que nos ocupa a golpe de amenaza de porra de sentencia de multa o de embargo pero y por ese camino quizás logren aplastar el catalanismo aunque no lo creo pero lo que sí les pronóstico es que debilitarán a democracia española hasta límites que ningún gobernante sensato debería traspasar. Pueden intentar también satisfacer el deseo de ejercer el derecho a decidir compartido por dos terceras partes cuanto menos de la sociedad catalana y que defienden que Cataluña ha sido es y será una nación pese a quien le pese. Si optan por este camino no solamente pueden contar con Oriol Junqueras y con Esquerra sino que encontrarán en él el dirigente dialogante educado comprensivo e inteligente que requiere el gran acuerdo de estado necesario para que una Cataluña soberana conviva en hermandad con el estado español y busque las múltiplas sinergias que la geografía la antropología la historia y la geoeconomía aconsejan. Si no saben ver que Oriol Junqueras forma parte sustancial de la solución es que ustedes constituyen el principal problema y lo peor es que quizás sean incapaces de darse cuenta. Muchas gracias señor presidente. ¡Gracias!